Buenas a todos, soy Rogos y bienvenidos a Ringworld, la campaña caníbal, vamos a continuar la serie donde la dejamos en el episodio anterior Siempre hago la misma traducción, es un poco rara ya decir siempre lo mismo Bueno, lo dejamos con el tema de los visitantes estos que venían, venían Aje de Ebejuye, Zorro y Gaviota Vale, un nombre súper divertido, súper común en Ringworld Tribal Pero bueno, vamos a ver si Sansón se despierta, porque Nogui creo que no tenía mucho social, tiene un 0 y Sansón creo que tenía un 1, efectivamente Y Sansón es de la colonia, así que no podemos hacer nada con ella Y Cruz está con esto de la ambrosía, ¿no? Sí, efectivamente, está con el chute de la ambrosía, se la está zampando toda, le va a dar un colocón Pero bueno, misión disponible al clima antinatural, esto nos interesa, vamos a leerlo Ebejuye está bajo la amenaza de un maligno ingeniero mecánico, su líder, Yu Hakuya Ito Quiere que le enviese un mensaje a dicho individuo exigiendo que tome responsabilidades por los perjuicios ocasionados Si lo hace, si el ingeniero reciba su experimento cerca de tu colonia Vale, y un sistema de control meteorológico forzará la meteorología Tormenta lluviosa, 9,9 días, hostia, ¿por qué ponen 9,9 días? Podrían poner simplemente 10 días o 9 y ya, no 9,9 tío, no sé Como agradecimiento de mirar artículos del valor total, tal, vale, ok Pues a ver, las relaciones con Ebejuye mejoran en 11, eso nos interesa ¿Vale? ¿Cuánta relación tenemos con esta gente? La verdad es que no son, o sea, son buena gente los de Ebejuye, ¿no? Más o menos, sí, neutral más uno, bueno, más o menos Sí, lo que me jodió mucho fue los de cerveza, ¿no? Creo que fueron, que se murió la Hegewi o como se llame hace unos episodios Hace dos episodios o tres, no me acuerdo Es una mierda, o sea, es una mierda, pero bueno Entonces, la gente esta de Ebejuye, pues son buena gente, la verdad No tenemos ningún problema con ellos Y esa misión, pues igual sí que nos interesa 50 de plata y 23 de plata a cero Bueno, sí, no está mal Reputación más 11 Y dos medicinas del mundo brillante Creo que podríamos pillar esto Pero pone valor de 100 dólares No es el valor de lo de arriba Pero, bueno, la cama la descarto totalmente Porque es una cama y punto O sea, cama... Es una obra maestra, cierto Que eso al final se nota en el humor de los colonos Pero creo que las medicinas ahora mismo son mucho más importantes que una cama Así que... Claro, es que solo tenemos estos 12 hierbas O sea, con 12 hierbas no hacemos nada Son 10 días de tormenta sin parar Mierda, la de todo el mundo Son 10 días de tormenta Pero claro, son con rayos Es que eso es lo que me preocupa Si me cae un rayo aquí en medio Me jode vivo, eh Dice... Dice que es... Tormenta lluviosa A ver... Tormenta lluviosa Yo me imagino que caerán rayos Si me cae aquí en medio me jode Pero si me rompe algo puedo aprovechar Y hacer los muros de piedra Que tenemos bastante pizarra Y también mármol Y así quitamos la madera y hacemos cosas con piedra Que sale un poquito más rentable Por el tema de los incendios y eso ¿Qué es eso? Aquí vómito Será de Samsung o estuvo malito Pues vamos a aceptarlo Creo que lo voy a aceptar por medicinas Pero se podrían vestirar un poquito más, eh Con un poquito más de... Al menos 3 Yo que sé Voy a darle Que las medicinas surgen bastante Vale ¿Y ahora qué? Ahí está Clima antinatural Ahí está Vale Y aquí nos llega la cápsula Con nuestra recompensa Vale, pues Si me hacéis el favor Si me hacéis el favor ¿Cuántos subió? O sea, tenía más 11 Con EVEJU Y ahora tenemos más 12 Perfecto Sansón Alguien, por favor Descanso y descanso Vale, Sansón está a punto de levantarse Mira, ya ha caído un rayo por ahí Y me ha caído en el molino Y me ha caído en el molino, tío Se ha zampado media vida Hostia No, si verás Son 10 días De verdad vale la pena, tío Joder De verdad valía la pena la tormenta, tío Por dos medicinas Que son 10 días O sea, que no es un rato Que son 10 días, eh Joder Mira ya como me ha dejado esto, tío En fin Eh, Sansón Hazme un favor Déjate No se puede reparar El área de hogar Hostia Problemón Vale, vale Lo tenemos controlado Área de hogar Voy a poner esto Así Vale Eso también Eso también Eso también Voy a poner también esto de área de hogar Así Y así Y así Por si pasa cualquier cosa Pues que vayan a repararlo Y ya todo lo demás No es necesario Bueno, igual No, si está bien Cubre todo el área Esto cubre todo el área Sí, efectivamente Vale, pues igual Lo podemos dejar así Sí Vale, yo creo que sí Sansón, déjate las planticas Vente para acá Repara eso No sé que le caiga justo otro rayo Y tenemos un problema Vale Ahí Porque no me No me apetece volver a construirlo Que son muchos componentes Vale, muchas gracias Sansón Y por cierto Sansón Antes de nada Vamos a hablar con Aje A ver si nos trae Algo interesante No, no sé No, no No payes aún No payes aún Vale, me traen pemicam Tres hierbas medicinales Tesicoide Cuchillo de acero Arco Bastante pobre Mira, la ambrosia la quieren Vale, perfecto Sí, pero no tienen dinero, tío Bueno, vaya mierda Las hierbas Trae para acá las hierbas El pemicam también Por ese caso Y nos deben 400 No tengo tanto dinero, tío Un cuchillo de acero normal Me podría venir bien Pero siguen sin Arco corto bueno No, eso no lo quiero Pues nada Tendremos que darle menos Menos ambrosia Hasta llegar a 98 A ver Algo así 37 de ambrosia Y nos van a dar 94 de dinero Vale, aceptamos Porque otra cosa no me interesa Que tenga esta gente Tiene entesicoide Pero me da mucho miedo Tenerlo Así que nada Ok, trato hecho Sansón, llévate esto, por favor Llévatelo Que es importante Vale, pues ya está ¿De dónde lo ha llevado? ¿Lo ha dejado por aquí? No sé lo que ha hecho Bueno, habitación de esa Vale Estuve haciendo la prisión Tener algo con lo de Snowui, ¿no? Ah, vale Sí, ya tiene la Esto hecho ¿Por qué no sale? Ah, sí que sale Lo que pasa es que Se ve ahí como Se ve el rayito muy leve Vale, esto es de Snowui Ah, no Sí, ya lo tenía puesto Calla Vale, esa es de Sansón Dos médicas Que una puede ser Para prisioneros perfectamente Cama de cruz Y la cama de Sa Ok, pues de momento Parece que todo Está correcto Todas con su mesita Sí, vale Ok, vale Creo que a Sa Le pondría otro Otro añordo Esto, otro mojón Y creo que esto Se encargaba en Snowui De hacerlo Si no me equivoco A ver Escultura pequeña Vamos a hacer una Y lo voy a hacer de De madera, por ejemplo Bloque de piedra De madera De piedra no Vamos a hacerla de madera Y vamos a hacer dos Ahí ¿Quién está en arte? Pues en arte no hay nadie Hostia Bombazo Justo al crematorio Sansón Siento interrumpir Tu juego Pero por favor Gracias ¿Y esto qué hace aquí fuera, tío? Llévate eso Y esto también Llévatelo Que hace esto y fuera, tío Joder, no Estamos dejando las cosas fuera Por cierto El almacén de las armas Hay que expandirlo un poquito Está como muy petado Ahora mismo Y esto de las piedras También hay que llevarlas para allá De hecho Materia fresca Materia podrida Vamos a poner materia prima Bloques de piedra Pero en vez de bloques Ah, vale Ya están los trozos puestos Trozos de piedra Correcto Escombro metálico Tal Vale, sí Ok Eso está correcto Vale Perfecto Sansón ordenando el inventario Muy bien Y ahora se pone a jugar Él solo Perfecto Vale Pues nada ¿Cómo está cruz? No, pareja Saa trató de seducir a Sansón Al bromear sobre su rostro Sansón se sintió traído Y ahora es pareja de Saa No, tío Te has enamorado de Saa Por una broma O sea, se ha reído en tu cara Y te has enamorado Si se va a ir, tío Saa se va a ir ¿No puedes decirle que se quede contigo? Qué fuerte Pues nada Cruz Te quedas sin cama Lo siento Lo siento, pero Es lo que hay Bueno, querrá dormir juntos O sea, querrá dormir Claro, es que Saa se va a pirar En tres días Tormenta de insultos Snowy ¿Qué le pasa, Snowy? No Snowy comparó a Sansón Con una morsa Snowy Está feo eso, eh Pero Escúchame Tampoco Dormitorio horrible Venga ya Mira qué mono Cómo va a ser horrible ¿Cómo puedes decir que esto es horrible, tío? Si mira, te da un 9 Un 1 Bueno, sí El cable, vale El cable te lo compro Cierto Pero, joder No es tan horrible De hecho Podría hacer una cosa Ya que el cable eso No le gusta Porque son feos Así por lo general Podría tirar el cable por aquí Y este Quitarlo Así Entonces el cable lo mandamos por el muro Así no se ve La vergüenza de Sammy ¿Qué es esto? Una Addiction Council de 62 años llamada Sammy Te llama por radio Te ruega unirse a ti en nuevo amanecer Uy, qué mal rollo, eh Algún tipo de amenaza le está persiguiendo Pero se niega a decir qué es O cuándo llegará Tampoco está dispuesta a revelar más sobre sí misma Qué mal rollo Sammy No hay más información disponible Buah, estos eventos molan mucho, tío ¿Y por qué se llama la vergüenza de Sammy? Tenemos 7 horas para aceptar esta misión Hostia, es que puede ser muy chungo, eh Pues no sé si aceptarla, eh Es Sammy Counselor Y que es un Addiction Council ¿Qué es eso, tío? La palabra Addiction a mí no me suena muy bien Y Council que es, eh Consejero o algo así A ver, voy a morir Abogado de ediciones Me dice Google Translate Eh, abogado de ediciones Mmm, bueno Me dan un poco de mejor rollo Ya no me da tan mal rollo This is a charity quest People with charity beliefs Will be affected by its outcome O sea, que es una quest de caridad aún encima Pues creo que voy a sudar un poco de Sammy, eh O sea, yo no sé qué amenaza viene a por Sammy Y en No Way no está operativa Y Cruz está un poco chunga No tengo muchas ganas de meterme en más follones, la verdad Así que creo que Sammy Lo siento, pero Aunque igual podríamos aceptarla por Por los loles y tal No, o sea, no te pelees con el No Way Joder, se están peleando, tío Joder, hay Cruz durmiendo Joder, se están hostiando, tío No, no, no me hace ninguna No me hace ninguna gracia que hagáis esto, eh Venga, ala Cada uno para su lado Ninguna gracia, eh, tío No está la cosa ahora para pelearse La verdad Vale Esto Vamos a asignarlo a Ideologin Forbits ¿Cómo? ¿No pueden dormir juntos? ¿Saa? No pueden dormir juntos por ideología ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿En serio? A ver Amor físico Amor físico Espouse only Mild Shared bed Outside marriage Vale Prohibida la cama Antes de Fuera de matrimonio Vale Pues no No pueden compartir cama ¿Y esta tía qué es? Arconic pad Amor físico Espouse only Nada Lo tiene exactamente igual O sea No pueden dormir juntos Tío Pues nada Esto va a ser para ti Esto para Cruz Como estaba Vamos a dejarlo como estaba Vale Ya está Ya está No ha pasado nada No ha pasado nada Vale Tío Tío No voy a estar un poco fastidiada Muere en 22 horas Cruz Ah vale Está tratando ya ¿Puedes hacer el favor de...? Vale Sí Ya vaya sola Vale Mejor Arte ¿Quién estaba en arte? Pues creo que Cruz Le voy a poner un 3 de prioridad Que la haga cuando quiera Las esculturas esas que tenemos ahí pendientes Y está usando la buena Madre mía No voy Ya te vale Ya te vale Nos hemos gastado la medicina buena en ti Tus tonterías Podría haber usado hierbas la verdad Has hecho una mala gestión De hecho Voy a Voy a prohibir esto Iba a decir despermitir Pero Voy a prohibir eso de momento Nada Se está petando todo incendio Pero como está lloviendo no pasa nada Mientras no me caigan por aquí en medio No debería haber problema ¿Cómo estás en no way? Bueno, va bien ¿Y Sansón? Va bien Incendio Coño, le ha caído el rayo a Sam Qué fuerte, tío Que madura y que madura Bueno, no sé si le ha caído a ella O le ha caído justo en la mesa Hostia, qué heavy lo de la tormenta ¿Y cuánto falta para que termine la tormenta? Llevamos un día Y faltan otros nueve casi Vaya tela Buah Oye, tenemos leche Por cierto Cruz ¿Me haces el favor? De trasladar esa leche Que se va a echar a perder Se está mojando Con la lluvia Y ese pienso Se va a echar a perder también De hecho está muy Muy bajo ya De salud Y el heno este Al final ¿Qué hacemos con él? Mierda, tío Otra vez el crematorio Bueno Pues nada Me da a mí que el crematorio Vamos a tener que meterlo por aquí dentro De hecho Ah, no puedo Reposicionar Vale, pues ¿Qué vale? Dos componentes Bloques Pues estoy por ponerlo aquí Aquí dentro Que no Es que le han caído ya Dos rayos De que estamos aquí jugando Yo creo que lo voy a poner Aquí dentro Y ya está Voy a ponerlo aquí Una copia Y este me lo cargo Ya que no se puede trasladar Pues nada Coño Me voy a ir al mapa Vale Se ha sanado por completo Menos mal Y el heno bueno Está un poco chunga Pero bueno Está ya casi Casi al 100% Sansón haciendo eso Muy bien Vale Cruz ¿Qué te falta con la investigación? Estábamos haciendo armadura de placas Muy bien Lo siguiente va a ser No lo sé Ya me costó Otra vez Le ha caído Le ha caído otro En serio Abrete otro rayo Al crematorio Y no se rompe Es bueno Bastante tocho El crematorio ese Vale Ya estás No voy quitándolo O sea Pero lo quitas Y te lo llevas las cosas Eh 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 Y eso también Ok Bueno Todo en orden Parece ser Comió sin una mesa ¿Por qué? ¿Por qué comiste sin una mesa? Oye por cierto Esto está lloviendo No, 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 no Eso está lloviendo No me mola nada Vamos a poner Una columna Aquí Sí, yo creo que aquí más o menos Y la voy a poner aquí Y otra aquí Así Dos columnas ¿Qué voy a hacer? Pues mira Vamos a poner aquí Un área techada Que cubra todo esto Y todo eso Que no se mojen Y bueno ¿Qué coño? Vamos a poner todo esto de techado Hasta aquí Y eso también Todo techadito Mucho mejor así Y aquí estará Bien tener un poquito más de luz Tenemos muy poca luz aquí fuera Y si os fijáis Este pasillo también Está completamente sin techo Vamos a ponerle techo Así Y aquí en la entrada lo mismo Vamos a poner aquí Un poquito de techo Así Suficiente Algo así Investigaciones completadas Muy bien Perfectísimo Perfectísimo ¿Cuándo te vas? 1,7 días Vale Vladimir se incorporó a la colonia Es el objetivo de esa O sea El objetivo de la misión La recompensa que anotas Hay que mantenerla Ganarás buena voluntad Con la función de moznia Si lo mantienes Por un promedio De 50% Superior Yo creo que está siendo superior O sea Está más o menos Está yendo Más o menos bien Lo que no sé Es cuánto de promedio lleva Pero bueno Será hasta el 63 Y subiendo Se llamó Se ha llamado El no voy pirata Bueno Si es un tipo de insulto Pues ahora me entero No voy haciendo mosto Pienso se haya deteriorado Era obvio Era obvio Si pienso ahí No iba a durar Comer una cabra sola Tío La verdad es que no Podríamos tener mapaches De esos o algo O bueno Aquí tenemos ciervos Un ratamón también O sea Bumalopes Que diga Pasa que los Bumalopes Son peligrosos Para hacer biocombustibles Tan guay Pero Aquí tenemos llamas Macho Macho Es que me faltaba La hembra Tío Sin la llama Hembra No puedo hacer nada Aquí tenemos burros También Madre mía No sé Animales hay Animales hay Podríamos domesticar Estos dos burros A ver Pero para qué quiero burros En verdad no los quiero para nada Prefiero Prefiero llamas Que me dan lana Y Y comida En caso de que pase algo Vale ¿Cómo vamos de comida? Hostia vamos muy bien de comida Y sobre todo caníbal también Carne de múfalo Carne de humano Igual hay que hacer un poquito más de De comida simple Esta es La de Sansón Y esta es la sencilla De todo el mundo Vale Vamos a hacer un poquito de sencilla Aunque No voy a estar haciendo cerveza Ahora sin parar Oye La sencilla Podrías mezclarla No voy Vale Si Esta ya Está ya por tener el proyecto Para mezclarse con todo O sea En plan No da solo arroz Arroz y carne Por ejemplo Si no Es un poco Putre Y ese mosto Igual hay que meterlo En los barriles Este proyecto Creo que está Hacer siempre Si Está hacer siempre Y el lúpulo ¿Dónde lo estáis guardando? Está aquí tirado Y la cerveza ¿Dónde lo estáis guardando? ¿Dónde está la cerveza? ¿Qué vais haciendo? Creo que se guardará En el congelador Vale En agricultura ¿Cómo estamos? Un 7 Y cruzo un 4 Un 7 Para plantar Las Las cherigias Habría mínima 8 Y Sansón Como va de habilidad Tenía un 7 Bueno pues está a punto De subir al nivel 8 Me falta muy poquito Ya cuando suba Seguramente en la siguiente Siembra Ya se ponga A nivel 8 Y podemos plantar Las cherigias Pero bueno Vale Yo soy yo tranquilito Vamos a dejarlo ya Y para el siguiente Pues planificaremos Alguna cosita Porque esto se ha quedado Un poco Tranquilo Y esto se ha quedado Sin dueño Ahora Y está aquí Consumiendo luz Claro Esta Era de Snowy Ahora no es nada Y Snowy está aquí Ahora Vale Pues esto tendremos Tendremos que cambiarlo Ahora Snowy está aquí ¿Dormitorio o feo? Ah pues igual es por esto Igual es por la pared Esta que no le gusta Snowy Vale pues mira Vamos a dejarlo ya hecho Para el siguiente episodio Voy a poner A alisar superficie Todo eso Y así al menos Se le queda bonito Mira eso Pueden hacerlo ya Lo que pasa es que Eso es un curro de la leche Coño y esta rata Bueno pues nada Una rata A lo mejor le ha caído un rayo Vale pues ya lo están haciendo Esto creo que sube minería muchísimo Ah pues no No sube minería Sube la construcción Ah si es construcción Suena chorrada Pero te sube la construcción muchísimo Vale Vale veros el personaje Está súper bien Vale pues ya se le ha quedado Más o menos bien Vamos a ver que tiene Dormitorio horrible Igual las esquineras También le También le molestan Vamos a ponérselas también Y ya que estamos En la habitación de Cruz También Y esta también Mucho trabajo Pero bueno Obvio que Sansón Que lo va a despertar Coño Pero bueno Vamos a estar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau